El barrio chino no es muy grande, realmente tiene un área, digamos de cuatro o cinco manzanas. El barrio chino, yo digo que no es muy grande, realmente no es muy significativo actualmente. No hay chinos, si no hay chinos no se puede hablar de cultura china, si propiamente no hay chinos. ¿Qué queda? Queda nada más que el perfume de lo que fue. Me llamo Luis Chang, soy de origen chino, nacido en Cuba en 1954. Y actualmente me dedico a pintar y diseñar. A Cuba empezaron a riar. Aproximadamente en el siglo, mediados del siglo XIX, comenzaron a arribar propiamente una inmigración de chinos. Unos como esclavos, otros después como cultivadores de tierra. La colonia china de Cuba aumentó y creció hasta 1959, que fue cuando empezó a decaer la inmigración. La inmigración de todos los países, no solamente de chinos, sino de polacos, españoles, judíos. Pero siempre esa población mantiene sus raíces. Yo, ¿qué cosa es lo que yo siento por ese barrio chino? Ah, yo siento alegría y a veces tristeza y nostalgia. Más bien la palabra nostalgia. Nostalgia por los recuerdos de mi mamá y mi papá. Vaya, aquel barrio floreciente, ahora en decadencia. Pero me queda el orgullo de que como soy yo uno de los pocos que queda, y de las pocas pinturas, poquitos aportes que yo haga. Volviera otra vez a nacer, volvieran a aparecer con mis amigos. Es esplendor y que ellos también disfruten porque yo sé que muchos estarían alegres y contentos de participar en las cosas de los propios chinos, de los propios cubanos, o de una cultura que ya sea más bien cubana, con raíces chinas. Los sobios cubanos pecanos seätallyuumen y podemos despertar para que esta la vida sig BARiens. Ya está claro. Los sobios cubanos. mockeros cubanos de la de las mujeres fuentes de la gente. que es lo más importante. La añoranza que algún día todo el mundo pueda disfrutar lo que es Cuba, porque, sí, no solamente el barrio chino, toda Cuba es un imán que atrae a todos los extranjeros. La calidez del cubano unido con esa sangre de todas partes del mundo, porque aquí te encuentran lo mismo un negro que un asiático, de cualquier parte de Asia. Es una mezcla, es un híbrido único y donde todo es alegría, tanto música, como cocina, como paisaje, como todo. Cuba es un paraíso y a eso es lo que uno, por lo menos yo también, quisiera que algún día se convirtiera esto, en un paraíso. Y aquí tenemos muchos recuerdos tuyos. Como tú ha habido que renovarlos, estamos entonces reparando la sociedad, estamos ahí a mi vieja, y hay que renovarla. Aquí en la casa de abuelos, pues como siempre, con todos nuestros bolitos, dándole la mejor atención posible. Y tú estás con tus amigos, y aquí como conmigo dando una vuelta, visitando a los pocos, que siempre ha sido tan cariñoso con todos, y todos mis amigos.